¡Aplausos! Lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo estoy temblando de la mano y con mucho cuidado. Os besasteis en silencio donde no había luz. Y me hace gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos. Y yo estoy temblando y llorando. Me había jurado que nunca iba a llorar, escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar. Pero tú solo dices... Voy a colgar... Voy a colgar... Vale, 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 muy bien.